Hola, ¿qué tal? Soy Dario Sotelo y soy especialista de BASF para la zona de Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Nos encontramos en la localidad del bordo de Buenavista, Guadalupe, Zacatecas. Con el tema de las lluvias, la agresividad y la fácil diseminación de la alternaria ha sido un reto importante para la producción de zanahorias en la zona. Con la variedad de zanahorias Allianz tenemos una alta y rápida germinación, una zanahoria estéticamente lisa, con un muy buen sabor. Tienes una zanahoria sin hombro verde y con fácil desprendimiento del rabo. En el temporal de lluvias hemos visto que la variedad se comporta muy bien teniendo una alta resistencia a lo que es la alternaria y una resistencia intermedia a lo que es cenicilla, lo cual podemos observar que tenemos un muy buen follaje en este momento. Esto te da un mayor rendimiento y calidad al momento de la cosecha del cultivo. Es el segundo año comercial de la variedad y el primer año comercial a nivel nacional. Son unas excelentes zanahorias con noble propósito para el mercado, fresco o proceso. Nuestro paquete de resistencias es lo que nos ha ayudado a posicionarnos comercialmente en el mercado de Zacatecas, lo que nos ha ayudado a crecer y a tener la confiabilidad de los agricultores. Invitamos a los agricultores a acercarse a los especialistas de BASF para que prueben la variedad. Allianz, la variedad que no se rompe bajo presión.